Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Tamarindo y les quiero invitar a que me acompañen ya que estaremos viendo algunas decoraciones y también algunas cosas para nuestra cocina. No se muevan de su lugar y comenzamos. Te voy a mostrar algunos platos, está el tazón de buen tamaño, te voy a mostrar el plato y también encontrarás las tazas, pero lo más importante es que te puedes llevar desde una pieza o las piezas que tú quieras. Vamos a ver estas tazas, también encontrarás los platos para la ensalada y también los tazones, están muy padres, te los muestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por aquí te muestro estas botellas que las puedes usar para el aceite, están muy lindas, tienen buen tamaño también. Puedes ver, encontrarás cosas muy bonitas en esta tienda y a muy buen precio. Te voy a poner algunos precios en pantalla y también la dirección te la voy a dejar en la caja de descripciones. Esta tienda se encuentra en frente de Plaza Oriente. En este mueble también encontraremos más platos y tazas. Te muestro este plato, en la parte de arriba es blanco y mira la parte de abajo es en color azul, está muy lindo. Y te voy a mostrar otros modelos de platos en color blanco, están bonitos, vienen los platos, los tazones y las tazas. ¡Gracias! 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 Lo personal me gustaron mucho estos platos, definitivamente yo sí me los llevaría y también la taza se ve muy linda, me gusta el grabado que tiene el diseño de estos platos. Voy a mostrar por aquí esta colección que esta jarra es para la leche, está muy bonita, tiene buen tamaño también y está el recipiente para el azúcar, para el café, para lo que tú lo quieras usar. Aquí esta viene con su tapa y también está la jarra para el agua caliente o para preparar un rico cafecito o un chocolate. Creo que esta jarra tiene una capacidad de litro y medio. ¡Qué bonito se ve este plato! Me gusta mucho su diseño, yo creo que la vajilla completa se ha de haber visto muy linda, pero creo que se terminaron. Pero te voy a seguir mostrando lo que puedes encontrar aquí en la tienda de Tamarindo. ¡Gracias! 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 Este mueble en donde podrás encontrar una gran variedad de individuales para tu mesa, para que pongas una mesa muy bonita y presentable. Hay en diferentes colores, texturas y diseños. Mostrarte esta exhibición. Estos platos y la jarra, todo lo que está aquí te lo acabo de mostrar. Al momento de que veamos algunos floreros en diferentes diseños y colores también, aquí vas a encontrar una gran variedad y están muy lindos. Este está padrísimo y te voy a mostrar uno en color negro que viene enseguida. Aquí podrás elegir el que más te guste y de verdad vas a encontrar buenos precios. Vamos a ver algunas macetas. Esta que está por aquí es en color negro y es un negro mate. Está bonita y vamos a ver la que está aquí al lado. Es en color dorado. Me parece este jarrón, además de bonito. Me encanta que sea alto y es muy moderno. Las macetas en color plata también están presentes aquí en la tienda de Tamarindo. Hay diferentes modelos. Este está muy bonito, pero mira, te voy a mostrar otro que viene por aquí. Un momento de que veamos algunos floreros en color dorado y me gusta que haya diferentes tamaños también. Aquí te los voy a mostrar. Te dejo que tú los sigas viendo. Sexta decoración. El color dorado es más sutil. Me gustó mucho. Es un rostro. Lo puedes usar así solito de decoración o le puedes poner follaje. Sexta decoración. Traerles estos jarrones están muy lindos. Vienen en tres tamaños diferentes y me gustaron muchísimo. Me gusta el color dorado y me gusta esta combinación que tiene. Les voy a seguir mostrando más jarrones. Hay varios modelos. De verdad que así solitos lucen muy bien en cualquier lugar de la casa, pero si tú les quieres poner algunas flores, algún follaje, ya sea natural o artificial, se van a ver muy bien. Y también encontrarás portabelas. Mira este juego, qué bonito está. Hay dos tamaños distintos. Voy a mostrarles este mueble en donde van a encontrar jarrones con colores padrísimos. Además son muy modernos. Quiero mostrarte estas decoraciones. Son unos niños que vienen con su ropita diferente. Son tres modelos distintos. Y hay unos eslabones en este mueble para que puedas decorar tu casa. Me están pidiendo que no agrave precios y que no agarre las decoraciones. Aquí te muestro estos relojes que están muy lindos y hay buenos precios aquí en la tienda. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olvides dejarme tus comentarios, un like y suscríbete si eres nueva por aquí. Yo te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.